¿Por parte de qué organización? Del palacio. Municipio. ¿Cómo se llama la organización a la que pertenece? La verdad no. ¿Qué significado tiene el UCD? No sé. No sé. ¿Cómo que no sabe? No sé, ¿cómo voy a saber? ¿Qué significado tienen las siglas UCD? Este, que no sé, como somos nuevos. Todas las preguntas son fáciles para el que estudió. Ah, o sea, sí, qué chiste. ¿Qué significado tienen las siglas UCD? Jesús, digan mi acuerdo. No me acuerdo. Jesucristo, vencedora, placa, tu ira y tu rigor. ¿Qué significado tienen las siglas UCD o ADN? No, no sé. ¿Con qué objetivo están realizando esta marcha? Pues... No, pero imagina lo que me está haciendo. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¡Gracias!